Y ahora nos acompaña Wendy Flores, defensora de derechos humanos del colectivo Nicaragua Nunca Más Impunidad. Buenas noches, Wendy. Buenas noches, Carlos Fernando. Muchas gracias por la invitación. Esta convención internacional en contra de la tortura, de la cual el Estado de Nicaragua es suscriptor, ¿cómo define qué es tortura? Bueno, cualquier sufrimiento que se inflinja a una persona, ya sea de carácter físico o psicológico, para obtener de ella una confesión, para obtener de ella una información, para castigarla por cualquier hecho que considere que ha cometido, incluso basados en razones de discriminación, ya sea por agentes estatales o por terceros con aquiescencia del Estado, de los funcionarios del Estado. Ese es más o menos lo que establece la Convención contra la Tortura en su artículo 1. Ustedes como colectivo de derechos humanos, igual que la CPDH, el CENID en Nicaragua, la CIDH, el GIEI, todos han recabado pruebas, testimonios de personas que han sido torturadas, tanto en los centros penitenciarios como por terceros paramilitares. Pero, ¿qué pasa cuando el Estado de Nicaragua dice que eso no es cierto, que nunca ha existido tortura? ¿Cómo se pueden investigar y juzgar estos delitos si el Estado lo nieve? Bueno, en principio es una declaración irresponsable del Estado de Nicaragua de rechazar o de no aceptar la existencia de casos de tortura porque lo han dicho no solamente las organizaciones de derechos humanos que estaban acreditadas en nuestro país, las organizaciones nacionales, sino los organismos internacionales de los testimonios de las víctimas que en diferentes momentos y a lo largo de la represión denunciaron cómo fuerzas paraestatales los detenían y les torturaban, cómo llegaban al chipote, auxilio judicial, donde también eran sometidos a actos de tortura, tratos crueles, tratos inhumanos y degradantes, y también en las diferentes unidades policiales como en centros penitenciarios. Nosotros inclusive realizamos una investigación con testimonios de escarcelados que presentamos en un primer informe preliminar que se titula Volviendo a Ser Humano, justamente porque ese es el sentimiento de uno de los escarcelados cuando salía en libertad y le preguntábamos cómo se sentía, cómo estaba, y nos decía aquí Volviendo a Ser Humano, es decir, recuperando lo que es la persona cuando están recluidos en esos centros de detención donde muchas veces señalan los diferentes malos tratos y torturas a los que les someten, es porque son tratados como menos que personas, como menos humanos. Ahora, cuando el Estado de Nicaragua suscribe esa convención internacional, se está comprometiendo a que eso no va a ocurrir. Ok, ahí están los hechos de tortura. ¿Qué pasa después? ¿Cómo se investiga? ¿Quién es el responsable de confrontar al Estado de Nicaragua frente a esa negación con la que está planteándose ante el mundo y ante el Consejo de Derechos Humanos? Bueno, hay como tres procedimientos que se establecen en la Convención contra la Tortura y en el protocolo facultativo de la Convención. Uno de ellos, por ejemplo, es el examen periódico que se realiza cada cuatro años a los Estados para verificar si están cumpliendo con los estándares internacionales establecidos en la Convención contra la Tortura. Nicaragua, por ejemplo, fue examinado por el Comité contra la Tortura en el año 2009 y ahí el Comité le hizo muchas recomendaciones al Estado de Nicaragua, particularmente por la falta de investigación de casos de tortura. Solo el 4% de las denuncias recibidas en asuntos internos de la Policía habían sido remitidas al Ministerio Público. Está hablando de 2009. Mucho antes. Es decir, una observación que el Comité le decía, eso se asemeja a impunidad en los casos de denuncias de personas que llegaban a indicar en asuntos internos que estaban siendo sometidos a abusos. Y entonces no habían 700 presos políticos, ni desaparecidos, ni capturados por fuerzas paramilitares. Y no habían en ese entonces y se le dijo el Comité que tenía que proceder a investigar. También está el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que está establecido dentro del protocolo, y también está el Subcomité de Prevención de la Tortura, como otra forma de examinar a los Estados de cómo tienen que cumplir con estos estándares internacionales. Y el Subcomité de Prevención de la Tortura hizo una visita a Nicaragua, donde hizo recomendaciones porque ya miraba el deterioro que venía teniendo nuestro país a lo largo de los años en los diferentes centros de detención, como el impedimento de las visitas de las organizaciones de derechos humanos. En el marco de la represión, que el Mecanismo Nacional de Derechos Humanos, que está adscrito a la Procuraduría de Derechos Humanos, diga o no haya dicho nada sobre los casos de tortura denunciados y no se haya hecho ninguna investigación, evidentemente indica que no hay ningún interés ni ninguna intención del Estado de Nicaragua por investigar los casos graves que se han venido denunciando a lo largo de la crisis. ¿Qué alternativa tienen las víctimas? ¿Pueden denunciar esto directamente ante la ONU? ¿Pueden acogerse a una jurisdicción universal? Hoy es 11 de septiembre, se están conmemorando 46 años del golpe de Estado contra Allende ejecutado por Pinochet, y sabemos que en el caso de Chile hubo reparación de parte del Estado a las víctimas de las torturas muchos años después. ¿Cómo se inicia ese proceso? Bueno, normalmente los procesos se inician en los Estados, ¿verdad? Porque todos los mecanismos internacionales, tanto del sistema interamericano como de Naciones Unidas, indican que tiene que agotarse la vía interna del país. Sin embargo, hay excepciones a esta regla, y tiene que ver con el hecho de que no hay condiciones para agotar estos mecanismos internos, o no existen leyes, o no... Es decir, como en este caso no hay condiciones, valdría la pena ver y examinar si las víctimas, y en algunos casos seguramente ya lo estarán haciendo, pueden acudir directamente ante los mecanismos internacionales para presentar su denuncia. Por supuesto, hay que presentar las evidencias correspondientes al sometimiento, en este caso a los actos de tortura. Ahora, estos son delitos que no prescriben. Cuando el G.A. habla de delitos de lesa humanidad, no solamente está hablando de masacres, de genocidios, sino también de este tipo de privaciones a los derechos humanos. No, los delitos de lesa humanidad definitivamente no prescriben, y la tortura está dentro de esos delitos. También indicarte, por ejemplo, que uno de los obstáculos que tiene nuestra legislación penal interna es que el delito de tortura no se adecua a lo establecido por la Convención contra la Tortura, y es una de las observaciones y recomendaciones que le ha hecho el Comité contra la Tortura, porque, por ejemplo, no reconoce la legislación interna la participación de fuerzas no estatales, por ejemplo, como acto de tortura. Entonces, ahí las víctimas podrían decir que en Nicaragua no existe un procedimiento para denunciar a personas que no sean funcionarios del Estado o por el delito de tortura. ¿Qué pasa en el caso de las familias que están haciendo reclamos por la desaparición de sus hijos, de sus esposos? El señor Jansky dijo también ante la ONU que en Nicaragua no existen desapariciones forzadas y se conoce, hay denuncias específicas sobre este tipo de casos. ¿Ante quién pueden recurrir? La desaparición forzada como tal está contemplada por los mecanismos internacionales por el tan solo hecho de no brindar información sobre la persona detenida. Nosotros podemos decir que en Nicaragua han habido centenares de personas que han sido consideradas desaparecidas porque las autoridades retenían a la persona sin brindar ningún tipo de información a sus familiares, sin permitirle hacer una llamada telefónica y negando su paradero. El solo hecho de negar el paradero de una persona, ya estamos hablando de desaparición forzada a las luces de la Convención contra la Desaparición Forzada. Y eso es una de las situaciones que está indicado en el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. ¿Qué pueden hacer las personas? Es presentar denuncias. En este proceso, o en este periodo en el que estamos, porque la dictadura todavía se mantiene en nuestro país, lo más recomendable para todas las personas que han sufrido algún tipo de violación es registrarla, documentarla, denunciarla, ante las organizaciones de derechos humanos y ante los organismos internacionales. Tratar de ir resguardando cualquier tipo de información y documentación que tengan, desde videos, fotografías, imágenes, dictámenes médicos, físicos, psicológicos, nombres, características de personas. Es decir, que puedan ir registrando y documentando todo lo que se pueda, porque si en este momento no hay condiciones en nuestro país para obtener justicia, las habrá en el futuro. Nosotros tenemos una demanda como pueblo de pedir justicia y de tener justicia cuando esta dictadura se termine. El informe de Michel Bachelet coincide con lo que ha planteado, bueno, el pueblo de Nicaragua, las distintas organizaciones demandando la restitución de las libertades públicas, la supresión del estado de sitio, pero en relación a esto que acaba de mencionar sobre la justicia, hace un señalamiento puntual y dice, debe de suprimirse la ley de amnistía y debe de abrirse las condiciones y los espacios para que se puedan investigar los crímenes y quiénes son los perpetradores de la violencia. Ustedes también han planteado, igual que otros organismos, la eliminación de esta ley de amnistía. ¿Cuál es el camino, cuál es la ruta para iniciar este proceso de investigación partiendo de la premisa de que el régimen va a dejar ahí todavía esa ley de amnistía? Bueno, la ley de amnistía va a permanecer mientras esté el régimen. La ley de amnistía definitivamente no tiene ningún interés de cambiarla. Sin embargo, la presión que estamos realizando es justamente para que esa ley se elimine, para que se declare inconstitucional. ¿Por qué? Porque pretende poner una piedra sobre una demanda que existe de justicia. Pretende dar garantías de impunidad a los perpetradores de los diferentes actos cometidos desde asesinatos hasta actos de tortura, violaciones a la libertad individual y una serie de situaciones que se produjeron en el marco de la represión y que todavía se siguen produciendo. Entonces, el mensaje que nosotros hemos querido decir no solamente al pueblo de Nicaragua, sino también a esta gente que sigue operando, decir que va a haber justicia en nuestro país, que esa ley de amnistía no representa la protección que ahora el régimen les quiere dar, pero que en definitiva esa ley se tiene que derogar porque no va a permitir el camino de la justicia a las víctimas. Y las víctimas siguen con mucha fuerza, las Madres de Abril, los presos políticos demandando justicia. Nosotros, una de las situaciones que venimos diciendo es que se elimine la ley de amnistía, que regresen los mecanismos internacionales a nuestro país, que se respeten las libertades individuales, hasta el momento no se ha permitido ninguna movilización, que se liberen a los presos políticos que actualmente existen, hay más de 130 presos políticos en actualidad, que se inicien las investigaciones por los asesinatos y por todas las denuncias de violaciones graves a derechos humanos que se han producido en el marco de la represión. Pero, obviamente, no tenemos instituciones independientes. Una de las consecuencias negativas de este régimen es la carencia de institucionalidad que tenemos. No tenemos una policía independiente, no tenemos un Ministerio Público independiente, no tenemos un Poder Judicial independiente. Es parte de la demanda nacional de un cambio político para abrir el camino a este reclamo de verdad y justicia. Gracias, Wendy Flores, defensora de derechos humanos del colectivo Nicaragua. Nunca más impunidad.